Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En los pliegues de su túnica Porque con la misma medida con que midan serán medidos Palabra del Señor Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso La misericordia y el perdón son grandes cualidades divinas Como justa es la actitud que tiene Dios con cada uno de nosotros Pero también, como gusta insistir el evangelista San Lucas Este tronzo evangélico nos está pidiendo un cambio radical de mentalidad De lo contrario, sería imposible cumplir las consignas No juzguen, no condenen, perdonen, den Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad O abrimos nuestros corazones a la generosidad O nos encerramos en nuestra propia forma de actuar contraria al evangelio En el egoísmo En tomar una actitud de juzgar a los demás Viendo la paja del ojo ajeno Pero no viendo la viga en el propio Y tomando una actitud de intransigencia Evitando juicios condenatorios Busquemos la tolerancia La comprensión y la sincera reconciliación con el hermano Porque el juicio solo le corresponde a Dios Nosotros somos hermanos y debemos orar unos por otros Evidentemente, queda abierta la posibilidad para la corrección fraterna Conforme el evangelio nos propone el programa para la corrección Pero una actitud generosa siempre tiene recompensa Alguien que presta sus cosas y su tiempo Aunque en el preciso momento no se le pague Seguramente a los ojos de Dios gana mucho Es como alguien que está siempre disponible para quien lo necesite Ayuda lo más rápido posible Está siempre en el teléfono Porque en cualquier momento puede llegar una llamada O un mensaje de una persona con una necesidad O porque solo necesita con quien hablar Esta persona seguramente se ganará una gran recompensa Y la amistad de mucha gente Sabemos que cada persona tiene su programa de vida diariamente Su trabajo Pero a lo que me refiero es a la actitud de prontitud Para responder cuando alguien nos solicita algo En torno a una necesidad Otro aspecto del que habla este evangelio Es la confesión El ejemplo de Dios que nos ha perdonado De todos nuestros pecados Los que hemos cometido y los que cometeremos De aquí debe surgir nuestra actitud de perdón para los demás La experiencia de la misericordia de Dios En nuestras vidas es la experiencia de Cristo Que está presente Nos escucha y realmente nos habla Y nos dice que no nos preocupemos Que todo va a estar bien Este es el primer paso de nuestra experiencia de Dios Sentirlo cerca y poder hablar con Él Él nos llena todas nuestras grandes aspiraciones y deseos Las necesidades más profundas que existen en nuestro corazón Y que el mundo no puede colmar sino solo Él Descubrimos que todo lo que queremos conocer Se encuentra en Dios Todo lo que deseamos más profundamente Está en Él Todo lo bueno que nuestro corazón quiere es Dios La máxima bondad Es necesario hablar la misma lengua de Jesús La del amor La lengua del tú No habla la lengua de Jesús quien dice yo Sino quien sale del propio yo Y sin embargo ¿Cuántas veces aún al hacer el bien Reina la hipocresía del yo? Hago lo correcto Pero para ser considerado bueno Doy pero para recibir a cambio ayudo Pero para atraer la amistad de esa persona importante De este modo habla la lengua del yo La palabra de Dios en cambio impulsa a un amor no fingido A dar al que no tiene para devolvernos A servir sin buscar recompensas y contracambios Entonces podemos preguntarnos ¿Ayudo a alguien de quien no podré recibir? Yo cristiano ¿Tengo al menos un pobre como amigo? Los pobres son preciosos a los ojos de Dios porque No hablan de la lengua del yo No se sostienen solos Con las propias fuerzas Necesitan alguien que los lleve de la mano Nos recuerdan que el evangelio se vive así Como mendigos que tienden hacia Dios Por eso Lo que hemos escuchado en la primera lectura Mi Señor Nuestro Dios es compasivo y perdona Es una oración a Dios como expresamente se apunta A un Dios grande y terrible Que guarda la alianza y el amor solo A los que aman y observan sus mandamientos Daniel representa a un pueblo Que ha hecho lo contrario de amar Y observar los mandamientos de ese Dios grande y terrible Y ello por despreciar lo que los profetas Que hablaron en nombre de Dios a los responsables del pueblo Daniel precisa que es vergüenza Reflejada en el rostro lo que muestran los judíos De un lugar y otro ¿Qué hacer? No queda más que esperar piedad y perdón De ese Dios grande y terrible Y el profeta la espera No es tan terrible pues ese Dios El texto evangélico nos dice cómo es Dios Manifiesta la distinta visión de Dios Que ofrece a Jesús O que nos ofrece mejor dicho Jesús Es el mensaje esencial de la palabra de Dios En este día cuaresmal El ser humano se olvida del Señor Se revela contra él Pero nuestro Dios no abandona al ser humano Si éste reconoce su pecado Su infidelidad Lo absurdo de actuar Si se arrepiente y pide perdón En el sacramento de la reconciliación Porque es lo que nos pide el Señor Por eso tiene todo el sentido Lo que en el Salmo responsorial 78 Se repite Señor no nos trates como merece nuestros pecados Sean misericordiosos por lo tanto Como su Padre es misericordioso Un texto corto pero cargado de enseñanza La primera Nuestro Dios Padre Es compasivo No terrible A ello he aludido en el comentario A la primera lectura Hay que comparar el texto de Lucas Con la expresión de Mateo Sean perfectos como su Padre es perfecto Lucas entiende la perfección en Dios Y en nosotros como compasión La grandeza de Dios que afirmaba La primera lectura Consiste en Jesús en su compasión No en ser un Dios terrible No creo que necesite comentario El texto que sigue Se entiende perfectamente Lo que nos queda es llevarlo a la práctica Y cuánta necesidad tenemos de esa práctica Comenzando con nuestra inclinación A juzgar al otro Sí Sobre todo al otro Algo que abunda Mientras que el autojuicio sincero escasea El texto se refiere al juicio condenatorio O al menos negativo Somos dados a ver Los defectos solamente de los demás Por otra parte Solo reconociendo que necesitamos perdón Seremos capaces de perdonar La generosidad del dar está exigida Por la que necesitamos que tengan con nosotros Y en la medida que necesitamos Ahora bien Esto exige un conocimiento de nosotros mismos Sincero Obviando el querer engañarnos para vernos mejores La dificultad para actuar como nos pide este texto Está en la sinceridad A la hora de juzgarnos La facilidad para el autoengaño Ya decían pensadores clásicos Que conocerse a sí mismo Es una tarea muy difícil Pero sin ella no hay sabiduría Es la base del bien ser y hacer Así que mi oración ante estos textos sería Dios compasivo Ayúdame a conocerme Mis hermanos Que a todos ustedes el Señor Los bendiga y les dé la paz In noticia veritatis proficere Pax et bonum